Muy buenas, nueva entrega del canal Tenis y en esta ocasión tenemos como invitado a Rubén Ramírez Hidalgo. ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Rubén, ex tenista y ahora mismo entrenador. ¿Qué tal te va? Bueno, sí, hace ya, pues eso, el tiempo pasa muy rápido. Hace casi, bueno, más de dos añitos que dejé de jugar y bueno, he estado un tiempo parado después de tantos años de jugar, de ser profesional. Y bueno, luego hace pues eso, un añito ya y medio largo que estoy enganchado pues eso, con mi escuela, con un grupo de alto rendimiento y bueno, intentando un poco pues aportar y ayudar en todo lo posible para que pues eso, esos niños que tienen sueños y que quieren ser tenistas pues puedan lograrlo. Sí, esta semana debía de haber sido, bueno, el domingo tenía que haber empezado Roland Garros, pero bueno, por el tema que todos conocemos, el tema del COVID-19, ¿no? Bueno, estamos ahí y si te parece recordamos ese año tuyo, en el año 2006, donde pudiste llegar a octavos de final. ¿Cómo, ahora mismo, cómo recuerdas ese torneo? Bueno, bueno, la verdad que bueno, que es un torneo en el que pues cualquier jugador desde pequeñito sueña. Es el torneo que ve desde su casa, es el torneo donde se juega en tierra y bueno, para un español que está acostumbrado pues eso, a jugar en esa superficie, pues siempre es el torneo preferido, el favorito en el que pues eso, quieres hacer un buen torneo, en el que quieres llegar lo más lejos posible. Y bueno, también como está cerca, es el torneo que te llevas a amigos, que te llevas a familia, que te llevas siempre cada año e intentas pues eso, como está muy cerca, es uno de los grandes lámps donde más gente hay, ya que pues cualquier vuelo te plantas en París y bueno, es económico y la gente siempre se anima a ir ahí. Sí, comenzaste tu andadura allí ante el francés, a ver si lo pronuncio bien, Thierry Astillon o Astillon, ¿no? Bueno, sí, fue un año, bueno, yo decidí ese año llevar a mis padres y bueno, me acuerdo que les invité a ir al torneo y tengo familia ahí en Francia, toda la familia de mi madre es francesa y bueno, pues eso, una semana antes de ir les planteo a ver si quieren ir a verme y bueno, en un principio me dicen que no, no, no hace falta tal, ves tú, como... Pero bueno, insistí, insistí y al final los convencí y bueno, yo les decía que no sabía cuántos años iba a jugar, si volvería a jugar Roland Garros, ya había jugado como 6 o 7 años o 4, no me acuerdo y les dije, oye, pues es un buen momento para que vengáis, yo os invito, tenemos familia allí y bueno, reunirnos todos. Y la verdad que, pues bueno, eso me salió redondo, me fui unos días antes con mis padres, como te he dicho, tenía familia ahí y luego el sorteo pues me ayudó un poco. En primera ronda, como has dicho tú, me tocó Asión, era un jugador invitado de la federación francesa, era un jugador acostumbrado a jugar también Challengers, o sea, era el mismo, digamos, nivel que yo y donde había un partido bastante abierto, o sea, que para primera ronda pues era un partido bueno. Y bueno, creo que siempre hay nervios, yo no había ganado ningún partido en Gran Slam y pues eso, la ronda que me tocaba era bastante buena para romper esa racha de decir, pues he ganado ya un partido en Gran Slam y bueno, tuve la suerte de jugar un partido bueno, tenía ahí toda la familia animándome y pues eso, me salió redondo. Sí, le venciste en 4 sets, luego vino Christophe Rochus. Vencí en 4 sets, de verdad, 2 sets arriba iba, en el tercero tuve para ganar y me arrugué un poco al cerrar el set y perdí el set y luego gané en el cuarto. Y luego en segunda ronda, pues eso, me tocó, en segunda ronda, cabeza de serie por ahí creo que era, no sé si Johansson, que jugaba con Rochus. Hicieron un partido de 6 horas, larguísimo. Y pues ya sabes que los Grand Slam pues también tienes que tener un poco de suerte. Ellos se habían matado en primera ronda, se habían matado y bueno, muchas veces con un día de descanso pues tampoco el cuerpo te da para recuperar entero. Entonces, pues bueno, yo me encontré en segunda ronda, me encontré a jugar con Rochus que acabó ganando y dando la sorpresa porque el otro iba de cabeza de serie. Y bueno, nada más empezar a los, no sé, 30, 40 minutos, no sé si íbamos 2-2 en el primer set. En un contrapié, él le da, pues eso, noto que se queja de la pierna y le di un tirón en el, no me acuerdo si en el isquio o algo, en un contrapié. Y a partir de ahí, del 2-2, pues él llama al fisio, él llama a, pues eso, pide asistencia médica y nos sentamos ahí pues a tratarlo a él. Y, ostras, yo pues ya empecé a pensar, digo, uf, que se ha hecho daño nada más empezar, ¿sabes? No se retirará este. Y bueno, no sabía exactamente qué, pues eso, qué grado de lesión se había hecho. Así que, pues bueno, lo tratan, lo vendan y vuelve a la pista, pero yo ya noto cosas raras, el tío más agresivo. Cuando corría, pues ya no corría con tanta soltura. Y bueno, creo que jugué dos o tres juegos muy buenos, me pude distanciar un poco en el marcador. Y creo que en el 5-2, de repente, en una pelota, se va para la red y me dio la mano. Y yo me quedé, pues eso, extrañado. ¿Te vas a retirar? Y como extrañado, dice, sí, sí, en el 5-2 se me retiró. Y ya me planteé, pues eso, ya estaba en tercera ronda sin apenas jugar. Un día, sin apenas jugar y tenía un día de descanso y prácticamente físicamente nuevo. Sí, físicamente nuevo y te tocó una roca como es David Serrer, ¿no? Que le ganaste en tres sets. Bueno, luego, pues eso, tuve en tercera ronda David Ferrer, que en aquel, pues eso, creo que estaba 12 del mundo o 13. Y bueno, creo que yo ya había hecho mi torneo, tenía a mi familia, como te he dicho, allí. Estaba en tercera ronda, iba a jugar con David Ferrer, que lo conozco de toda la vida. Iba a jugar en una pista grande y bueno, creo que todo eso, en vez de ponerme nervioso, creo que me relajó. Creo que, pues eso, ya tenía mi torneo hecho y salí, pues eso, a pasármelo bien, a disfrutar del partido. Y la verdad que desde que entré a la pista, pues eso, no tenía nada que perder. Y jugué súper suelto, súper tranquilo y bueno, él tenía una buena ronda para ganar. Y creo que, pues eso, se puso, las cosas no le salieron bien y se puso más nervioso de lo normal. Sí, ganas a David Ferrer, ya, pues un regalo, ¿no? Ya estar en octavos de final y te tocó el número 4 de entonces, que era Ivan Ljubisic. Que ahí, bueno, al final otro jugadorazo y en esa época estaba jugando muy bien. Sí, luego, pues eso, ya, pues al ganar este partido, pasé la primera semana, estaba ya en la segunda semana de Roland Garros y bueno, la verdad que no me lo, ni me lo había imaginado. Había ganado 150 puntos, había ganado más dinero que casi en todo el año y bueno, el partido igual era para disfrutar. Me tocó Ljubisic, estaba 4 del mundo, había ganado un Master 1000 ese año y bueno, también iba a jugar una pista, jugué en la pista central de Roland Garros o en la Sartier, no me acuerdo. Y bueno, creo que ahí sí que no salí tan relajado como, tan suelto como el partido anterior porque bueno, ya estaba en cuarta ronda, era para pasar a cuartos y bueno, él era un jugador que imponía, tenía un saque súper potente y bueno, pero creo que a pesar de los nervios hice un buen partido, perdí en 4 sets y bueno, luché y batallé hasta el final del partido. Después de haber ganado David Ferrer en esa tercera ronda, supongo que habría un día de descanso, ¿cómo fue ese día y si tuviste demasiados pensamientos de que segunda semana de Grand Slam? Bueno, yo pues eso, sabía que con Ferrer iba a ser un partido durísimo y que bueno, él era súper favorito y bueno, yo creo que se me dio todo para, pues para ganar. Creo que jugué muy tranquilo, como te he dicho, por la mañana cuando fui al club, pues eso, de mi club me habían hecho una sorpresa, habían venido como 20 niños a verme, toda la gente que entrenaba, los padres habían venido a verme todos y bueno, creo que el primer se perdía 5-2 y gané 7-5, el segundo se perdía 5-2 también y gané 7-6 y en el tercero perdía también 5-3 y gané 7-6. O sea, que todos los ser los tenía perdidos, pero no sé cómo, pues le fui dando la vuelta y acabé ganando el partido. Y luego, pues eso, tuve creo que un día o dos de descanso y bueno, pues eso, disfrutar un poco la familia, la familia agradecida porque por eso, pues habían vivido un momento, pues eso, un momento súper feliz, me habían visto ganar y estaba con toda la familia francesa, así que salió todo redondo. Sí, aquel Roland Garros, además llegaste con bastante confianza, ¿no? Porque en Roma venías de haber ganado a tenistas como Safino Coria o luego en Viña del Mar a un Gaudio que era top ten en entonces, ¿no? O sea, venías con confianza en partidos de tierra. Sí, creo que el, pues eso, creo que el año lo empecé, pues eso, lo empecé súper bien, creo que los primeros torneos del año ya gané partidos buenos y bueno, cuando empiezas un año donde, pues eso, nada más saltas a competir y empiezas a ganar partidos buenos, gané a Gaudio, creo que gané al Magro. Entonces, pues ya el año, pues eso, empiezas con puntos cogidos y no tienes la presión ya de decir que se te han pasado meses donde tienes que defender puntos. Entonces, prácticamente a Roland Garros ya llegué con, pues eso, en mi mejor momento llegué con muchos puntos acumulados y bueno, y después de Roland Garros, pues ya te digo, allí gané 150 puntos y me puse 50. O sea, ya tenía el año arreglado y pues eso, a disfrutar de los partidos y bueno, de todos los torneos que pude jugar buenos. Sí, luego, durante gran parte de tu carrera, ¿no? Has estado metido en el circuito Challenger mucho, ¿no? Y de ahí te han salido 11 títulos, ¿no? Que han sido 10 en tierra y uno en pista dura y justamente aquel de pista dura en España, en Pozo Blanco y ganando a un tenista como Roberto Bautista. Bueno, sí, yo era, pues eso, era un jugador que, que bueno, que tenía que mantenerse, pues jugando también Challengers, donde, pues eso, jugaba, jugaba muchos torneos y los tenía que ir combinando para, pues eso, para el final es como una regla matemática, necesitaba 500 puntos para acabar top 100 y, pues eso, en los ATP sacaba 200 o 250 y la otra mitad la tenía que sacar sí o sí en los Challengers. Entonces, pues eso, buscaba la combinación y perfecta como para jugar Challengers y aprovecharlo para jugar los ATPs, donde, pues eso, muchas veces, pues te juegas un mes entero jugando bien y, bueno, has jugado cuatro torneos y te vas a uno, te toca Ferrer, te ibas a otro, te tocaba Ferrero, te ibas a otro, te tocaba Verdasco. Verdasco. Y, bueno, habías hecho grandes partidos, buenos partidos, pero te ibas un mes y habías sacado cero puntos. Entonces, pues para un jugador, pues eso, de mi nivel o de mi, pues eso, tenía que intercalar esos torneos para, para mantenerme, pues eso, como, pues 80, 70, 60, que siempre rondaba por ahí. Sí, de esos, de esos 11 títulos Challengers, ¿recuerdas así alguno en especial que no se te vaya a olvidar por el momento vivido? Bueno, creo que, que, bueno, Pozo Blanco fue, fue uno, pues eso, un momento bastante, bastante, venía jugando muy bien ya, con muchos partidos ganados y, bueno, eso también me daba la confianza como para jugar en cualquier sitio. Entonces, yo de normalmente, pues no me gustaba jugar mucho en rápida, pero ya venía tan rodado y con tanta confianza que me puse, pues eso, me invitaron al torneo, era en España y, y bueno, en aquella época, creo que solo había un español que lo había ganado, si no me equivoco, y, y bueno, decidí ir allí y, y bueno, me salió la semana redonda, gané muy buenos partidos y en la final gané a Bautista. Entonces, creo que, pues eso, fue uno de mis mejores, el torneo era grande, era un 125.000 y, y bueno, para ser en rápida, la verdad que fue una vez, pues eso, uno de los challengers que más recuerdo. Sí, has comentado que la pista rápida, bueno, no te, no te iba del todo, pero, ¿a qué se debía? ¿A tu estilo de juego? ¿O a que en tierra batida estabas mucho, mucho mejor a la hora de, de sacar tu juego? ¿O a qué se debía? Bueno, creo que, que un poco también, pues el, la forma de jugar, un poco, creo que el estilo español era más de tierra, en aquella época, las pistas, en aquella época, pues eran más rápidas, las pistas rápidas eran muy rápidas y las de tierra, pues eran de tierra. Entonces, habían dos estilos de juego muy marcados, el jugador de rápida y el jugador de tierra. Entonces, yo prácticamente entrenaba 360 días al año en tierra, porque, bueno, yo he sido de Alicante y en Alicante llovía tres días y eran los únicos días que, que yo jugaba en rápida cuando llovía. Entonces, pues eso, en tierra sentía que el partido, pues lo podía controlar un poquito más, iba, tenía un poco más de tiempo y, y me lo pasaba un poquito mejor, porque estaba acostumbrado, pues, a esa superficie. Sí. Luego, como tampoco entrenaba mucho en rápida, pues cuando jugaba, pues tenía un poco de dudas. Pero, bueno, creo que llegó un momento de mi carrera, que llegué a jugar, al final de mi carrera, creo que llegué a jugar mejor en rápida que en tierra. De hecho, hice dos finales en China en el 2017-2018 y, y bueno, creo que al final me adapté a la pista rápida, donde, pues eso, hubo un proceso de cambio, donde el, el, la diferencia entre las pistas es mínima. Quiero decir que antes sí que había mucha, mucha diferencia por, por la velocidad, pero ahora prácticamente las pistas de tierra y las pistas de rápida son prácticamente casi iguales. Se puede jugar en todos los lados, se puede jugar en hierba. Hace 15 años en hierba no se podía jugar, todos los jugadores eran Saki Red y ahora se puede jugar de fondo. Entonces, todo eso ha evolucionado y, pues ya no está tan marcado el estilo ese de jugador de tierra y de rápida. Ahora está todo, pues eso, la gente aprendió a jugar en rápida y ya puede jugar en tierra también. Sí, como has comentado, eso, las pistas tenían otro tipo de velocidad y había como más especialistas, ¿no? Y ahora mismo es el, el prototipo de jugador ha cambiado, ¿no? Como bien dices, al final se pueden adaptar a todo tipo de superficies, ¿no? Claro, pues como te digo, había mucha diferencia y, pues eso, la gente, los extranjeros, pues los ingleses, los americanos estaban acostumbrados a jugar en pistas muy rápidas donde necesitaban 2, 3, 4 tiros como mucho porque las pistas eran muy rápidas. Cuando se ponían en tierra, ellos en 4 tiros tenían que acabar el punto. Entonces, si tú conseguías mantener 3, 4 o las 5, a la siguiente la encalaban o la tiraban fuera, era error. Entonces, pues era un estilo de juego. Ellos, pues eso, entrenaban a 4 bolas y cuando jugaban eran a 4 bolas. Yo cuando entrenaba, entrenaba a 10 o a 15 o a 20 y era lo que estaba acostumbrado a hacer. Entonces, llegó un momento donde las pistas rápidas, pues con esos 4 golpes no ganaban el punto y en vez de 4 ya pegaban 8. Entonces, pues eso, cuando pasaban a tierra, ya en vez de 4 ya te pasaban 8. Entonces, porque la diferencia, pues la bola no venía tan rápida. Tenían que trabajar un poquito más el punto. Tenían, pues eso, no eran tan kamikazes como antes. Los saques se podían restar casi todos y antes en un saque bueno era más difícil. Entonces fue todo como cambiando un poco y pues eso, fueron creando un estilo de juego pues para esas condiciones de pista. Desde que empezaste a jugar hasta los últimos años que has estado jugando, ¿ha cambiado el tenis a la hora de los partidos tácticamente? ¿Cómo ha sido tu evolución a la hora de preparar también los partidos? Bueno, creo que sí que ha cambiado. El tenis ha evolucionado y sobre todo ha evolucionado porque ahora el tenis es un, pues eso, es un tenis más agresivo, un tenis de velocidad, un tenis físico. Creo que la pelota va más rápido que antes y físicamente los jugadores están más cuidados y más trabajados. Por un lado esto, pero por otro para mí se ha perdido un poco la táctica, se ha perdido un poco el sufrimiento. Hay jugadores donde tienen un esquema y con ese esquema mueren. Van a pegar a la bola, pegar a pegar y si un día estas bolas no entran, siguen pegando, pegando y se van al vestuario. Antes no, antes pues estaba el jugador, sufría más y si de repente no te encontrabas bien, pues buscabas la manera o cambiabas de estilo, tirabas para arriba, intentabas engancharte al partido como fuera. Entonces sí que en esa parte sí que, pues eso, extraño un poco esos jugadores donde con pocos golpes se han ganado millones de partidos porque eran prácticamente jugadores de ajedrez, donde jugaban la bola cada vez al sitio y jamás se equivocaban en las jugadas. A día de hoy falta un poquito de táctica a la hora de plantear los partidos porque, bueno, los chicos jóvenes, lo que ven en la tele, pues son esos 3, 4, 5 jugadores carismáticos que son divertidos, Kirlios, Apobalov, donde tienen mucha potencia, donde rompen la pelota y eso es lo que los nenes quieren, jugar como Kirlios, sacar por abajo, jugar Saki Rey y hacer cosas que realmente antes pues solo las hacían la gente que tenía mucha calidad. Sí, ahí que has nombrado a Kirlios en sus declaraciones, bueno, son muy polémicas muchas, pero él comenta que es bastante repulsivo a la tierra batida, que él dice que no tiene mucho mérito el jugar a tierra batida, que es su opinión, pero que le va más el tenis directo, el tenis de hierba, al final, lo que comentas, ¿no? El tenis ese directo que, bueno, que al final, bueno, para gusto los colores, ¿no? Sí, cada uno tiene su estilo de juego, que eso está muy bien, cada uno tiene su patrón, cada uno creo que tiene que potenciar sus armas y cada uno tiene que saber a qué juega, hay jugadores más ofensivos, hay otros jugadores más agresivos, pero para jugar al tenis para mí hay que tener un cierto orden. El talento es importante, pero el trabajo es más importante y quizás pues este tipo de jugadores donde pues eso, yo a los niños me dicen, sí, pero Kirlios, sí, pero Kirlios, está muy bien, sí, Kirlios está a 30 del mundo, pero si realmente tuviera un patrón bueno, si realmente fuera un poquito más ordenado e hiciera las cosas mejor, en vez de 30 estaría a 5. Ese es el problema, con toda la calidad que tiene, pues entrenando, haciendo lo que hace esta 30 del mundo y para él a lo mejor le sobra. Entonces, si hiciera las cosas bien, si fuera un poquito más ordenado, si no, pues eso, si no, si jugara tácticamente bien, si fuera ordenado fuera de la pista, dentro de la pista, si se cuidara un poco con las declaraciones, con las faltas de respeto y aprendiera, pues eso, cada jugador tiene una superficie preferida, pero también tienes que jugar en las otras y si consigues en las otras donde no te gusta sacar puntos, pues eso es lo que tienes como objetivo, sacar puntos donde menos nivel tengas. Entonces eso te va a hacer pues subir de ranking. Sí, luego también hablaremos del tema del entrenador, pero bueno, me quiero ceñir ahora que estamos hablando de Kirios al tema de a este, a un tipo así, a una persona así, tú como entrenador, ¿cómo le podrías llevar? ¿Cómo le podrías o tú tendrías ese reto de poder estar con una persona así? Bueno, el papel del entrenador es complicado y más con gente profesional así. Quiero decir, tú coges un, pues eso, niños o formas a niños donde, pues 12, 13, 14 años, donde pues ellos sí que prestan más atención, donde puedes tú con tus ideas formar un jugador, donde le puedes dar esas cosas que un jugador o que tú crees que son necesarias para que alguien juegue al tenis. Entonces los puedes formar, cuando te viene un jugador de ese nivel donde ya tiene sus costumbres, donde ya tiene su estilo, es ahí el reto del coach, intentar pues de qué manera puedes tú hacer entender al jugador que bueno, que si se ordenara, que si fuera un poco más profesional, pues el ranking lo reflejaría. Entonces, pues eso, gente como así es un reto, pues eso, difícil, pero bueno, hay que tener, para mí un entrenador tiene que tener carisma, tiene que, pues eso, decir las cosas claras, cuál es el objetivo de cada uno, cuál es tu objetivo como jugador, y si tú me dices a mí que quieres acabar 30, pues con lo que hacemos nos sobra, pero si tú me dices que quieres acabar top 10, pues tú te tienes que sacrificar, yo me voy a sacrificar, pero tú te tienes que sacrificar 7 veces más que yo. Entonces es un poco lo que el jugador quiere y quiere dar para que el coach también se lo dé. Sí, volviendo al tema de los challengers, superaste las 400 victorias en este circuito y estuviste bastantes años jugando, ¿no? ¿Cómo es, a la hora de pasar los años, que esa motivación todavía para seguir compitiendo, seguir viajando, cómo me lo explicarías? Bueno, sí que jugué durante, pues eso, durante un montón de años, pero bueno, para mí, esto, mucha gente, pues esto, es como un trabajo esto para nosotros, pero bueno, yo he tenido la suerte de que lo que hacía me encantaba, de que disfrutaba entrenando, de que era consciente de que, pues eso, no tenía un talento sobrenatural, de que no tenía ningún golpe extremadamente bueno, y que, pues eso, cada partido tenía que trabajar. Yo eso lo tenía claro y, bueno, estaba siempre dispuesto a correr, a trabajar y a intentar ganar ese partido. Entonces, pues, sí que, a ver, ¿cómo te diría? Sí que un jugador, o sea, sí que un jugador trabajando, pues sí que puede llegar a conseguir, pues, tener un, o sea, vivir del tenis, que es súper complicado a día de hoy. Entonces, jugué muchos años, sí, era un inconveniente, pues quizás cuando pasaban los años, sí que me costaba más viajar, sí que cuando llegaba al torneo ya estaba más dentro del torneo, me sentía mejor, pero sí que me costaba, pues, los aeropuertos, las colas, los retrasos, los hoteles, sí que te vas cansando de eso, pero lo compensaba cuando llegaba al torneo y veía que tenía que jugar y me lo seguía pasando bien, quería seguir ganando, disfrutaba en el partido y todo eso, pues, compensaba un poco, pues, todos los viajes y todos los años que llevaba jugando. Sí, yo me acuerdo de cuando era, bueno, hace 10 años, viniste a jugar aquí, yo soy de Donosti, de San Sebastián, y jugaste aquí el Challenger y te vi en directo, pues, yo era, tendría unos 14 años y me acuerdo que todo el rato hacías el, a la hora de sacar, te levantabas la camiseta, ¿a qué, a qué, para, o sea, se te veía el hombro, ¿no?, a la hora de sacar, ¿a qué, qué manía o qué ritual, no? Creo que hice final ahí con Ramos, con Albert Ramos. Bueno, era una manía, lo he contado muchas veces y, bueno, esto viene de que, pues, durante muchos años, pues, eso, yo no era de los mejores de mi edad y yo, pues, eso, me compraba la ropa, me compraba las raquetas, realmente no tenía sponsor que me diera las raquetas o la ropa y, pues, eso, hasta que con 20 conseguí una marca de deporte donde sí que me quiso patrocinar y donde yo, pues, eso, en una hoja rellené un formulario donde decía que usaba la talla XL y las zapatillas del 43 o 44 y que ellos me iban a patrocinar dándome una serie de ropa. Entonces, pues, eso, yo, para ser la primera vez, pues, estaba, pues, eso, pues, me subía por las paredes y durante dos semanas, cuando llegaba de entrenar a casa, pues, preguntaba a mi madre si había recibido el paquete que me iban a dar ropa y mi madre, pero, ¿quién te va a dar ropa? ¿Pero cómo? ¿Quién te va a dar ropa a ti? ¿Cómo te van a dar ropa? ¿Y gratis? Y digo, sí, sí, que me han fichado. En aquel entonces era Reebok, que estuve después casi 12 años jugando con esa marca y, bueno, llegó un día donde cuando llego y pregunto, me dice mi madre, ¿han llegado las cajas? Y digo, ¡ostras! Entonces voy para allá y tenía, no sé, cuatro cajas enormes llenas de ropa. Entonces yo me sorprendía al decir, ¡ostras! Nunca me han dado nada. Digo, aquí, digo, si yo con siete, ocho camisetas para los partidos, tres o cuatro tengo y había un arsenal de ropa. Entonces cuando empiezo a abrir las bolsas y todo, me empiezo a probar la ropa y la ropa era gigante porque yo había pedido la XL. Entonces en un momento mi madre dice, ¡eso no te viene! ¡Tú tienes que cambiarlo! Y yo digo, vamos a ver, yo llamo al tío ahora o al chico que había firmado y quizás le digo que no me viene la ropa, que no me viene, me la quita y no me da más. O sea, yo me quedo con esto. Le dije, yo me quedo con esto y juego con lo que hay. Entonces las camisas, al ponérmelas, la manga era muy grande y me pasaba del codo. Entonces al jugar y al hacer los movimientos con la derecha se me quedaba trabada ahí. Entonces la única forma de atar, como me molestaba la manga solo con la derecha, me empecé a subir la manga para arriba y ahí ya liberaba el codo y sí que podía jugar. Y luego pues eso, me hacía aquí un esto y ya se me quedó durante un año. Jugué con esas equipaciones que me dieron. Al año siguiente cambié la talla, pero bueno, ya se me había quedado de todo el año, de cada día jugar, el levantarme la manga. Y ya fue, pues eso, me duró hasta manías. Sí, y después de varios años, también en el circuito, ¿no? También te quería preguntar el tema de raquetas. Empezaste a la hora de empezar a jugar, las condiciones también eran diferentes, ¿has cambiado durante tu carrera? ¿Has jugado con el mismo cordaje? ¿Cambiabas a la hora de jugar en altura o cómo has...? Bueno, así que cambié, tampoco he sido un jugador que cambió mucho. Creo que he jugado con tres marcas. Empecé con Wilson, luego jugué con Fischer muchos años. En 2006 estaba con Fischer, como cinco años, y luego acabé jugando mi carrera con Baola. Jugué con esas tres marcas. Con esas tres marcas estuve top 100. Me salí, entraba, me salía, entraba, pero con las tres estuve top 100. Y bueno, creo que... Creo que al final de mi carrera sí que necesitaba una raqueta donde me daba un poco más de potencia. Yo tenía bastante control de la bola y lo que necesitaba era que la bola me fuera un poquito más. Y conforme vas creciendo, vas bajando un poco el peso de la raqueta y vas buscando cordajes mejores y vas adaptando un poco a lo que vas perdiendo. Un poco pierdes la velocidad con las piernas, pierdes un poco de apoyo con la edad, la bola te va corriendo un poquito menos y siempre vas buscando unos cordajes, una raqueta que te despida un poquito más. Y ahora mismo, haciendo, ya os has comentado, labores de entrenador, ¿cómo empezó todo? Bueno, pues yo, como te dije, me retiré, estuve parado y bueno, quería un tiempo para pensar, un tiempo para descansar después de tantos años jugados y nada, estuve siete, ocho meses parado sin hacer prácticamente nada y después de eso, pues ya me empezó a picar el gusanillo y bueno, dio la casualidad de que Nico Almagro salía de una lesión y bueno, me dijo a ver si lo podía entrenar, si intentaba hacer un comeback después de la lesión que se había operado de la rodilla como dos veces y bueno, ya me estaba picando el gusanillo y pues era una buena oportunidad para que la gente supiera que había vuelto, que yo, pues eso, tenía claro que quería seguir con el tenis, no sabía a qué nivel, pero bueno, esto, pues eso, la gente se enteró que había vuelto y estuve seis meses con él intentando, pues eso, hacer un comeback y a partir de ahí, pues eso, tuve la suerte de encontrar, pues eso, un patrocinador y un sponsor donde hemos creado un grupo de alta competición, estamos, pues eso, estamos ayudados por la marca Yonex y bueno, un proyecto que tenemos de, pues eso, de llevar el tenis español, pues a diferentes países, la forma de entrenar que tenemos aquí, tantos jugadores que salen de, pues eso, de España, pues eso, a otros países donde prácticamente no tienen jugadores. Entonces, la idea salió de eso, hice, pues, algunos trabajos con la Federación Irlandesa y bueno, y a partir de ahí, pues eso, conseguimos el sponsor y tenemos, pues eso, un grupito de 14 o 15 chicos de alta competición, desde pequeñitos a algunos, que bueno, son campeones de España, están entre los mejores de sus categorías de España y donde, pues eso, intentamos crear o poder ayudar a uno de estos chicos a que sea, pues eso, jugador de tenis. ¿Y cómo te surgió esta idea? Bueno, pues yo estaba parado, había un chico español trabajando en Irlanda, en el único club de tierra que hay allá, y bueno, me planteó la idea de hacer un clinic donde enseñar, pues eso, reunir a todos los clubes de Irlanda en un club y allí enseñar un poco, pues, cómo trabajamos nosotros y, pues un poco enseñar las vivencias, cómo me entrenaban a mí, cómo he trabajado yo para ser un jugador. La idea era, pues eso, que la gente y que los jugadores de allí, pues, sepan que, que aun siendo, no sean jugadores buenos de pequeño, pues pueden llegar a formarse y a ser un jugador de tenis. Y a partir de ahí, pues eso es lo que queríamos mostrar, pues a diferentes países. Sí, es que suele pasar eso, ¿no? Muchas veces, no sé, al final, cuando, por ejemplo, no salen nadales todos los días, ¿no? Pero, o sea, no es posible que salgan. Y es a los 15 años o a los 14 ya les estamos poniendo como, bueno, si ya no es tan así, o sea, si ya no tienen este nivel, es como que no les dejamos madurar, ¿no? Y muchas veces suele pasar eso. Y tú, como entrenador, al final, ¿cómo le haces al chaval, por ejemplo? ¿Que le llegan tantas opiniones? Yo lo tengo fácil en ese sentido porque soy bastante realista, pues eso, tengo confianza, tengo la suerte de poder entrenar a quien quiero, y, bueno, no regalo oídos o palabras a nadie. O sea, nadales solo hay uno y solo habrá uno, eso partiendo de la base. Entonces, en mi caso, lo tengo más fácil porque puedo mostrarles que, pues, el lado real, el lado real de un jugador. O sea, yo ni fui de los mejores de mi categoría, ni en 12, ni en 13, ni en 14, ni en 15, ni en 16, ni en 17. Habían 20 mejores que yo en todas las categorías. Pero también he tenido la suerte de poder jugar al tenis sin haber ganado nada de pequeño. Entonces, para mí eso es un punto a favor para estos niños que tengo yo, que sí que ganan ahora, que sí que son muy buenos ahora, para decirles que ahora no da igual ganar. O sea, da igual que ganen los torneos, que ganen el Rafa Nadal, que ganen esto, que sean campeones de España. A día de hoy da igual. Yo les intento que vean que, bueno, que conmigo no entrenan para ganar esos torneos, que entrenan para ser jugadores a largo plazo. Entonces, que ellos sepan que, bueno, que yo, a base de trabajo, pues, a base de sacrificio, a mí me encantaba de, pues eso, de sacrificar muchas cosas. He podido llegar a jugar al tenis sin ser, sin ganar nada hasta los 19 o 20 años. Sí, entonces... Que es lo más real, o sea, es eso. O sea, no el que gana todo, solo hay un Nadal y solo va a haber un Nadal. Sí, entonces, al final, estás tratando con ellos la vivencia que tú no tuviste, pero a la hora, al final nos vamos al otro extremo, ¿no? Entre comillas. Es el tener que, ¿cómo lidiar con el que soy campeón de esto? Y, o también, ¿no? ¿Cómo se...? Sí, lidiar un poco con eso. Y, bueno, yo también intento que ellos entiendan que, por ejemplo, yo, a día de hoy, pues sí que valoro, pues, tuve, pues, mis padres jamás me metieron presión. O sea, mi padre, a día de hoy, yo pienso, pues eso, ostras, yo tenía 20 años y no tenía ningún punto ATP. O sea, en mi época, gente con 20 años estaba retirada ya si no tenía puntos. O sea, y mi padre, pues, me seguía apoyando, mi padre supongo que veía que a mí me gustaba, que hacía lo que me gustaba y siempre yo recuerdo una frase que me decía que para estudiar tenía tiempo. Entonces, siempre y cuando aproveches el tiempo, te gusta el tenis y vayas contento, lo aproveches al máximo, pues él no me decía nada. Entonces, sí que tuve mucha suerte en ese sentido porque, pues eso, ahora los nenes con 14 o 15, los padres le meten mucha presión. Los padres quieren que sean un nadal, los padres quieren que juegue al tenis y entonces, pues sabes que, que al final van creciendo, van creciendo y muchas veces los nenes se aburren o le dicen al padre cuando tienen 15 o 16 años juega tú. Porque son, pues eso, los padres le meten presión y cómo has fallado aquí y tal, le dicen cosas y realmente, pues son padres, o sea, que no saben jugar al tenis realmente. Entonces, pues le meten tanta presión que al final muchos niños, pues acaban, pues eso, aburridos. Sí, es que al final pasa eso, ¿no? Que está genial no tener un nadal, pero al final tener una figura tan alta a la hora de, de, de enseñar, ¿no? Dices, es que yo quiero ser nadal, quiero ser nadal. Entonces, también es complicado, ¿no? Porque ves en la tele cosas que son... que sí, ya te digo, que es irreal, o sea, nadal es, como te he dicho, hay pocos, o sea, hay pocos y van a haber pocos. Entonces, tienen que coger el otro lado, o sea, esta gente son tan buenas pero nacen para, pues para jugar al tenis, o sea, un jugador, un jugador de ese calibre, o sea, ya está nacido, nace con esos genes, tú puedes crear un jugador de tenis, puedes jugar bien, pero, pero a ese nivel ya nacen con un don. Y luego también, has estado con el profesional Pedro Sousa, ¿no? El portugués. Sí, bueno, estoy entrenando a Pedro Sousa y ya el año pasado estuve trabajando con él y, bueno, este año repetimos, pero prácticamente, nada, hemos viajado muy poquito, hasta, hemos competido hasta final de febrero y luego con toda esta cosa no hemos podido. Pero bueno, empezamos, como te digo, empezamos el año bastante bien, hemos hecho una final ATP donde, bueno, él nunca había hecho cuartos de final y clavamos una final ATP donde va un jugador de su nivel, un jugador, estamos hablando, que está a 130, que normalmente lleva años y años acabando, pues eso, 130, 120, un año acabado 90, pues eso, un jugador con mucho talento que, bueno, que su nivel, tiene más nivel del, más nivel del ranking que tiene, pero, pues eso, necesito cambiar unas cosas y que él, pues eso, también de un pasito más para, para en vez de acabar 130 o 120 que acaba cada año, pues consigamos dar un salto de calidad y acabar 80 o 70 que es realmente el ranking o la calidad que él tiene, pues eso, para estar 60 o 70. ¿Y os conocíais de antes del circuito o él acudió a ti o cómo? Sí, nos conocíamos, bueno, yo conozco a todos, tantas vueltas que he dado, pues eso, conozco a todo el mundo, he jugado con, casi con tres generaciones, primero ha sido jugadores, luego esos entrenadores con sus alumnos, he vuelto a jugar con sus jugadores y al final, pues eso, he tenido la suerte de llevarme bien con casi todo el mundo y, y bueno, él, él está en Portugal, él vive en Portugal, su, su entrenador es capitán de la Copa Davis que es Rui Machado que fue un ex jugador también y, bueno, nos conocemos bastante bien y como él está llevando la federación portuguesa y no puede hacerse cargo de Pedro Sousa durante todo el año, pues compartimos el jugador y hacemos los viajes a mitad. Y entonces, cuando empezaste o cuando le viste o el primer entrenamiento que hiciste con él, ya tú como entrenador, ¿qué le pediste o qué fue lo que...? Bueno, yo lo conozco de hace mucho tiempo, sé que es un jugador muy talentoso, pero, pero bueno, el talento muchas veces lo pierde, lo de... deja de... de batallar, deja de... pues eso, a veces se rinde antes de la cuenta y... y bueno, yo como lo conozco, pues sé dónde pincha y creo que tenísticamente no tiene... pues eso, puede mejorar, pero su problema no es el tenis, es la cabeza. Entonces, pues intento amueblar esa cabeza, intento, pues eso, que madure, ya tiene 30 años y que realmente aproveche, pues eso, todos los años que le quedan pues para exprimirse al máximo porque tiene, como te digo, tiene más nivel del ranking que tiene, pero como es un jugador muy talentoso, pues eso, esas 7, 8 semanas donde las condiciones o donde el clima o donde las bolas, la pista, hay algo que no le cuadra, pues esas semanas son semanas perdidas. Entonces, trato de que sea un poquito más regular y de que aproveche todas las semanas que juguemos. Entonces, pues eso, si él acaba 130 sin jugar apenas 6 o 7 semanas, si conseguimos que esas 6 o 7 semanas la juegue y saque unos puntos de ahí, yo creo que son los puntos que nos faltan como para acabar entre los 100 primeros. Sí, porque otro tema es la complicación que soléis tener a la hora de los viajes, a la hora de tener que cambiar de superficie, a la hora de tener que cambiar de clima, a la hora de tener que cambiar de altura, ¿no? Entonces, o sea, es algo que prácticamente no se valora, ¿no? Y tiene, yo creo que... la gente que no juega, pues eso, no tiene conocimientos o no puede pensar que una pelota cambie tanto y realmente es una bomba o una pista. Entonces, esto puede ser lo bueno del tenis, es un deporte donde te tienes que adaptar a todo, donde tienes que buscar solución cada día y donde una semana hay unas condiciones y a la siguiente hay otras. Entonces, solo los que... no los que más juegan, porque realmente no son los que más juegan, son los que mejor se adaptan a las condiciones que hay en cada semana, son los que consiguen jugar al tenis y los que consiguen vivir del tenis. Para ti, el tenis, hace 20 años y ahora, para ti personalmente, ¿qué es? Bueno, yo, como te he dicho, he tenido la suerte de que ha sido mi trabajo, pero, pues eso, lo he disfrutado al máximo, creo que he sido muy afortunado en poder jugar al tenis, en poder hacer lo que quería, en poder vivir del tenis y a día de hoy pues sigo viviendo del tenis, tengo otros objetivos o ya no soy jugador, pero sigo viviendo el tenis pues con mucha pasión y bueno, no me gusta perder ni de entrenador, o sea, yo quiero que mis jugadores sean ganadores, que en el tenis se pierde cada semana, tienes que aprender a perder porque prácticamente pierdes cada semana, eso está claro, pero yo quiero ver a mis jugadores luchar, quiero ver a mis jugadores que batallan, quiero, pues eso, quiero ver que un jugador mío se le relacione también pues eso, conmigo, con que soy un entrenador que bueno, que les va a pedir el máximo, que les va a exigir que son jugadores, luchadores como yo y que bueno, que si tienen que perder, nos tienen que ganar a él y a mí. Y después de todos estos años, ¿qué filosofía has sacado a día de hoy? Bueno, yo creo que, como te he dicho, el tenis es un, pues eso, un deporte súper complicado, prácticamente, pues eso, es complicado vivir del tenis, te diría que hay 120 jugadores que viven 130, 140, no más, entonces, pues, la filosofía es que gente con talento no llega a jugar al tenis, otras que sí, y bueno, si juntas talento con trabajo, pues tienes mucho a tu favor, y bueno, que el talento también es muy relativo, creo que el talento no es solo golpear a la bola, puedes ser talentoso con la cabeza, puedes ser, puedes tener talento en un físico, puedes tener talento en ver dónde va la pelota, en moverte en la pista, o sea, cualquier tipo de esas cosas que tengas puede ser suficiente como para trabajarlo muy bien en tus armas y poder vivir del tenis. Bueno, pues ya llevamos unos 44 minutos de una bonita charla y la verdad, Rubén, que ha sido un auténtico placer compartir este espacio contigo y bueno, recordar tus vivencias y cómo te va ahora y ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío y nada, cualquier cosa que necesites. Y nada, esperemos que, bueno, que ya parece que esto del confinamiento, ¿no?, del COVID-19 nos está dando un poco de tregua, ¿no?, las pistas, los clubes por lo menos ya pueden abrir con las medidas de seguridad y todo y bueno, esperemos que los que disfrutamos del tenis, ¿no?, que podamos hacerlo de verdad y al final. Bueno, creo que pues eso, es una época bastante dura pero bueno, hay que pasarla, creo que bueno, llevamos casi, hemos llevado casi 70 días sin jugar y bueno, yo pues eso, creo que los jugadores también tienen que ser agradecidos, creo que pues esta época vivida también pueden aprender cosas, pueden aprender a valorar más las cosas, pues eso, a disfrutar de lo que hacen, a ya perder, ganar, eso es lo de menos, pero que aprovechen cada entrenamiento, cada partido y que bueno, que muchos de ellos, padres, familias, hacen un sacrificio muy grande, entonces pues, pues que den todo, que den todo lo posible, que se vacíen para ver cuál es el límite de cada uno para poder jugar al tenis y como te he dicho, pues eso, mi objetivo ahora es ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que, pues eso, he aprendido y he vivido para cumplir, pues para que ellos cumplan ese sueño que es de poder ser profesional. Pues la verdad que tus palabras hay muy correctas, la verdad y nada, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que vaya todo muy bien y para para la siguiente vez o cuando quieras, aquí estamos y podamos hacer algo así o de otro medio. Perfecto, sabes que cualquier cosa ya yo encantado, encima de hablar de tenis que bueno, que es mi pasión, que es mi vida y que bueno, que he sido jugador de tenis, ahora soy entrenador y pues bueno, pues ahora me marco esos otros objetivos y bueno, quiero ser mejor entrenador que jugador, así que me tengo que poner las pilas. Pues muchas gracias Rubén y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.